Y ganó San Lorenzo, triunfo del ciclón en el último segundo del partido. Vamos a estar hablando porque el partido, si bien para un neutral que lo vio, se quedó. Nosotros estábamos todos nerviosos, estábamos todos esperando que terminara porque son tres puntos que San Lorenzo necesitaba como el agua. Lo importante, lo más importante de todo lo que podamos decir en este video es que San Lorenzo volvió a ganar. Nos cuesta ganar de local, nos cuesta ganar de visitante, nos cuesta sumar de a tres puntos. Tuvimos, tenemos mala suerte en todo el torneo, en un montón de partidos. Creo que la principal falencia de San Lorenzo es que de visitante saca puntos que los puede aprovechar después para ganar de local y de local no gana. Algo que iba a decir en el día de hoy. Uno de los principales problemas que veo en el ciclón es que vamos, empatamos de visitante lo cual no está mal hoy contra un rival como Argentino Juniors que termina siendo puntero del campeonato o segundo, tercero, está ahí nomás de Racing. En la tabla anual le viene yendo muy bien. Es un equipo recontra aceitado, recontra armado. Se le fue Fausto Vera, pero hoy San Lorenzo se enfrentaba contra eso si bien en los últimos partidos, como les venía diciendo, no venía jugando bien. Hoy San Lorenzo contuvo en todo momento, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan, contuvo en todo momento Argentino Juniors y sobre el final, sobre el final apareció Bombergar llámenos boludos de YouTube, llámenos boludos de Twitter venimos diciendo, venimos diciendo lo mismo Rubén Darío Insúa hace mucho tiempo que San Lorenzo necesitaba un suplente, un número 9 que esté para jugar cuando Vareiro no esté bien hoy Vareiro tuvo un partido recontra cruzado en el cual no le salió nada apareció la bomba, apareció Andrés Bombergar y San Lorenzo se quedó con los 3 puntos que son de oro que me esté viendo que es neutral y me dice este loco está contento, está feliz, está casi saltando de la alegría porque San Lorenzo ganó un partido de mitad de campeonato tiene que entender que San Lorenzo viene teniendo demasiada mala suerte no se le vienen dando los resultados, no viene costando muchísimo y lo de hoy, pero lo de hoy cotiza en bolsa, no sé lo de hoy es muy pero muy importante y sobre todo también a estas alturas del torneo con otros entrenadores como Paolo Montero como lo fue también Troglio en su momento ya estaban en duda los entrenadores ya llegaban a este punto y decíamos loco, ya se tiene que ir al entrenador y en este punto se viene aceitando un equipo nos puede gustar más, nos puede gustar menos lo que es la línea de 5, lo que es la línea de 3 en el mediocampo que entra Luján, que sale Maroni está bien, pero San Lorenzo va encontrando un equipo y sobre todo hay un montón de pibes jugando hay juveniles que están jugando que están presentándose en la primera edición que están haciendo sus primeros pasos y que necesitan, necesitan que el ambiente que lo que es San Lorenzo, que lo que tengamos que competir sea mejor, que San Lorenzo pueda ganar pueda ir para adelante y que los pibes se puedan asentar más en primera caso Leguizamón, bueno Rosane ya no está Gattoni, que bueno hoy tuvo un partido, más o menos no me gustó tanto ahora vamos a ir con el uno por uno pero es importante en este sentido que se vayan también acentuando cosa para destacar también los delanteros de San Lorenzo en silencio de a poquito se van acentuando cada vez más Perrito Barrios, Ceruti y Vareiro lo dije recién Vareiro hoy no tuvo un buen partido pivoteando no estuvo bien definiendo estuvo peor no ayudó demasiado a Ceruti no ayudó demasiado al Perrito Barrios pero Insúa en silencio trabajando en la semana encontró algo en jugadores que estaban relegados Ceruti venía mejorando el Perrito Barrios estaba más para irse que para otra cosa de hecho tuvo una oferta y casi se va y hoy por hoy son importantísimos en este San Lorenzo y encuentra, encuentra en su momento Leguizamón casi que es titular casi que lo terminan poniendo en un primer momento y bueno, en definitiva hoy termina siendo un recambio importante para darle otra salida a San Lorenzo que cuando sale Adán Vareiro se queda sin un número 9 se quedan sin referencia de área y termina jugando Ceruti por ese lado necesitaba sí o sí a Bombergar que no venía este año no jugó casi nada jugó algunos minutos en Atlético San Luis el único paso que tuvo por la Argentina lo hizo en el ascenso y hoy termina convirtiendo el gol del triunfo quiero que me dejen en los comentarios las sensaciones que tiene ya mañana vamos a ir con todo lo que tiene que ver con las tablas con lo que tiene que ver con el promedio que en este canal venimos viendo bueno, esto sirve para engrosar ese maldito promedio que nos sometieron estos tipos digo los dirigentes porque yo no me olvido en todo este tiempo que hicimos campañas malas y mediocres por malas decisiones deportivas e institucionales y eso sirve para engrosar y para ver si podemos asomar alguna copita ahora que clasifican un montón en la Sudamericana a ver si podemos por lo menos mirarla de reojo y ver si podemos llegar daban un dato ahí en la transmisión que se los quería recalcar San Lorenzo está sumando más puntos ahora con esta victoria llegó más que con el plantel de Davove que en su momento tenía un plantel casi para salir campeón del torneo argentino porque tenía recambio por todos lados tenía jugadores por todos lados variantes contratos altos y en este momento San Lorenzo supera esa marca ya la de Troglio Rubén Darío Insúa la superó hacía falta laburo en San Lorenzo hacía falta mucho laburo hacía falta gente que conozca al club hace más también más falta gente que conozca al club lo que es San Lorenzo que se empieza a querer un poco más la camiseta y de a poquito se va dando del partido qué decir de Argentinos Juniors porque por momentos en el segundo tiempo se venía Milito tuvo que clavar tres cambios en el entretiempo para poder llegar por lo menos al arco en el primer tiempo casi que no tiró al arco la línea de 5 funcionó tanto con Zapata como con el pibe Hernández que fueron los más importantes Gattoni siento que está más para la salida de la defensa hoy no lo vi bien a Gattoni déjenme ustedes en los comentarios al que sí vi bien y muy bien fue a Zapata porque sacó todo después podemos decir que es lento que está cansado que por ahí el físico no le da hoy a Zapata lo vi bien Hernández cuando la ve la revienta ya sabemos que juega así y Batalla tuvo un partido en alguna alguna que otra inseguridad que se me subieron hasta acá un poquito ya saben qué cosa pero en líneas generales lo vi bien entendí quizás el cambio Puerto Rico porque es un arquero que sale más las pelotas iban a venir siempre siempre Delfino cobró absolutamente todo en contra no sé cuántos tiros libres le dio a Argentino Juniors que ni siquiera fueron falta por lo menos esta vez los jugadores fueron y se quejaron fueron y se quejaron pero sí que nos cagaron bastante por lo menos lo que yo vi hoy todas las divididas todas fueron de Argentino Juniors no es por Llorón ni nada pero es lo que vi realmente hoy San Lorenzo fue perjudicado nuevamente en el arbitraje todo todo pero todo era para Argentino Juniors para San Lorenzo se cobró se cobró muy poco se cobró muy poco y bueno en definitiva fue importante lo que hizo la defensa entendí el cambio de Luján por Javier Elías porque necesitaba un poco más de contención dicho lo cual Maroni hoy jugó un buen partido me parece que tengo que revisar las estadísticas pero no sé si erró algún pase todas las pelotas iban al compañero o todas las pelotas generaban peligro y en definitiva termina entrando Javier Elías en ese lugar y Luján termina ocupando en lugar de Javier Elías me parece excelente el trabajo de Javier Elías tanto de 4 como de volante que termina siendo una variante importantísima para este San Lorenzo que termina buscando siempre salir con él y algo importante porque el primer partido lo critiqué un poco Juan Ignacio Méndez si sigue levantando que es su tercer partido si no me equivoco corríjanme va a ser un jugador importantísimo en este San Lorenzo hoy sí se hizo dueño en medio campo hoy sí fue importante sí siento que le falta un poquito más de marca pero me parece de los mejores 5 después del lastre de Gordillo después del lastre del Torito Rodríguez que para mí fue el peor jugador que vi en San Lorenzo después de tantos 5 que pasaron bueno rozané las oportunidades que tuvo Fran Perrux no tuvo casi oportunidades pero Juan Ignacio Méndez me parece de lo mejor de San Lorenzo en esa posición de la cancha digo de este último tiempo así que ojalá que siga mejorando Fernández Mercau la verdad que me gustó sentí que tendría que haber estado el partido pasado cuando hoy lo veía salir dije por ello hubiera sido distinto el partido contra Talleres quizás incluso hasta lo llegábamos a ganar si no era por su capricho en definitiva lo importante es que ya está que terminó jugando veremos si de acá en estos días puede ser vendido al Hoffenheim de Alemania de esa manera San Lorenzo tendría hasta el 8 de agosto para ir y buscar un lateral izquierdo porque si se te va te quedas en pelotas no te queda otra hoy fue importante lo mismo también como dije bueno me habrán iniciando salida el perrito Barrios un jugador que viene mejorando cada vez más que se anima todavía cada vez más con la gambeta ahora para mí la figura del partido puedo ser polémico puede ser que me digan vos estás borracho a vos te paga no sé representante para mí fue Ezequiel el Pocho Ceruti ¿por qué? porque corrió todo el partido porque no dio ninguna pelota por perdida porque generó situaciones de gol porque cada vez que lo veo en cancha lo veo jugando cada vez mejor cada vez con más confianza porque le rompe las pelotas a todos los rivales y no deja jugar a nadie y cuando no está se nota hoy para mí el Pocho Ceruti en silencio o no en silencio porque por ahí vos viste lo mismo que yo fue el mejor jugador de San Lorenzo de Almagro déjenme ustedes en los comentarios después si tenemos que dar la figura obviamente por el gol y porque nos hizo ganar los tres puntos y llegar tranquilitos porque vamos a estar esta semana tranquilos de cara al partido contra Estudiante de La Plata que seguramente va a venir con suplentes fue también algunos le decían en transmisión Andrés Bombergar que nos termina dando tres puntos tenía que estar clavadito donde tenía que estar para que San Lorenzo pueda sumar a tres buena aparición también de Leguizamón porque con la velocidad siempre pero siempre termina siendo importante la verdad estoy feliz estoy chocho de la vida el fin de semana que viene ya contra Estudiante de La Plata termina el partido lo decidí vamos a hacer un vivo y un directo y se va a ir oficial casi tiro todo esta remera oficial original de San Lorenzo de Almagro la misma que tenga puesta edición match envío cargo del ganador es talle L así que para los que me decían Bruno larga la camiseta sorteala dura vez bueno llegamos a los 10.000 suscriptores ganó San Lorenzo ojalá que el fin de semana que viene gane de vuelta que cierren el orto todo lo demás y que San Lorenzo gane el domingo de vuelta que sumemos de tres y que bueno se puedan llevar esta camiseta vamos a ver quién la termina ganando vamos a hacer un vivo cuando termina ese vivo comentan y en la pestaña comunidad saldrá el ganador además se van esos cuadritos el que ven ahí y el que ven acá abajo de arroba innovar ese 3D si te gustó el video dale like porque ganó San Lorenzo dale like suscríbete que es totalmente gratis dejame lo que pensás en los comentarios si me olvidé de algún jugador perdón pero esto fue lo más importante que vi en el resumen y déjeme tranquilo que me voy a festejar con una cervecita que San Lorenzo ganó nos vemos mañana hasta el próximo video